Bienvenidos a Barcelona, sueño cumplido, donde por todo el país buscaremos a los mejores talentos que aspiran en vestir algún día la amarilla. Para este programa tenemos nuevos aspirantes a ser el elegido al final de esta temporada y poder ser presentado en la Noche Amarilla 2021. Como gran invitado del primer equipo BSC tendremos al arquero Víctor Mendoza, que sabe lo que es venir desde las divisiones menores hasta llegar a ser profesional. Empezó su carrera como delantero, pero terminó siendo arquero. Ahora viene de jugar como titular en la clasificación por Copa Libertadores con Barcelona. Él es Víctor Mendoza. Hola a todos, espero que estén muy bien. Quiero felicitar a todos los participantes y quiero contarles un poquito de mi vida. Juego fútbol desde que tengo memoria, sin duda algún de mejor regalo que pudieron darme en la pelota de fútbol. Era lo único que necesitaba para ser feliz. Y recuerdo muy bien que a los cinco años mi mamá me llevó mi primera práctica de fútbol en Barcelona. Y ese fue uno de los mejores días de mi vida. Lo aproveché muchísimo, me divertí. Y también recuerdo muy bien que cuando salí de esa práctica, le dije a mi mamá que quería ser tu corrija profesional y que iba a lograr pase lo que pase. Todo empezó con ese sueño, todo empezó con esa práctica, todo empezó con ese valor que me regalaron desde muy pequeño. A los ocho años pasé a la cadena de Faro Moreno, donde hice toda mi formación hasta los 17 años. Hoy vamos a conocer a chicos que vienen de las escuelas de Barcelona a nivel nacional. Conozcamos a los dos primeros soñadores de hoy. Hola, mi nombre es Luis Fernando Granados, 6 años, mi fecha de nacimiento es el 15 de enero del 2004. Volante central, manejo el perfil derecho, me gusta crear juego, asistir y a la vez también me gusta marcar. El jugador que sigo es Gabriel Márquez. Mi sueño siempre ha sido ser futbolista desde pequeño y trabajo día a día para poder conseguir el objetivo. Mi nombre es Isabel Alberto Calderón Soriano, tengo 15 años, nací el 25 de febrero de 2005. Los arqueros que admiro son a Javier Vizray, a Víctor Mendoza e internacionalmente admiro a Ter Stegas. Mi posición es arquero y me gusta porque es una de las posiciones más importantes. Hola, soy Eva Capur, tengo 11 años, nací en el 2009, 28 de julio. Soy de la Academia Barcelona de Bahía de Caracas y juego extremo izquierda. Mi favor favorito es Fidel Martínez, en Barcelona e internacional Cristiano Ronaldo. Me gusta ser futbolista jugando en Barcelona. Mi nombre es mi nombre es Isabel Borrilla-Velan, que nací en el 24 de junio de 2007. Es una hábil, es una turda y soy poli y funcional. Me gusta encarar, ser fuerte y rápido. No sé por qué quiero ser futbolista, porque quiero ser una crack en el fútbol y apostar a mi país en el extranjero. Vamos a ver. Vamos a ver. El arquero del primer equipo de Barcelona nos sigue contando cómo pudo llegar a cumplir su sueño. Después de eso, empecé a vivir en otras ciudades, también conocí a otros países, gracias al fútbol. Sin duda alguna fue un camino muy duro, un camino muy difícil, y lo más difícil fue dejar a mi familia muy joven, ya que mi familia es una familia muy unida, somos muy unidos todos, pero no iba a permitir que nadie me quede mi sueño. Yo sabía desde muy pequeño lo que quería hacer, iba a luchar por mi sueño, paso lo que paso. También fue un camino lleno de muchas alegrías, lleno de muchas cosas buenas, de mucho aprendizaje. Y sin duda alguna mi trayectoria fue maravillosa. Por más que pasaron muchas cosas difíciles, muchas veces que luchamos todo, ser disciplinado valió la pena seguir luchando por mi sueño, no me refiero a verlo hecho. Así que si tienes un sueño, no permitas que nadie te lo quite, no permitas que nadie te diga que lo vas a lograr. Todo comienza con eso, todo comienza con ese pequeño sueño. Así que tienes que luchar por ese sueño hasta el final. No permitas que nadie te lo quite. Nunca te rindas, siempre con disciplina y siempre con fe. Eso va a lo que quieras. Así que les mando un gran abrazo y espero que les estén pasando bien. Se siguen inscribiendo muchos chicos del Ecuador y de otras partes del mundo. No pierdas tu oportunidad de ser parte del ídolo y empezar tu sueño siendo presentado en la noche amarilla del 2021. Recuerda que puedes apoyar a tu preferido por las redes sociales usando el hashtag sueñoBSC con el nombre del jugador. Recuerden, nunca dejen de soñar en lo que quieren. Nos vemos la próxima semana.